Ciber noticias Filtración de datos de EvoBanco Supuestamente se han descubierto 63.000 líneas de datos esfiltrados Esta base de datos supuestamente contiene casi todo tipo de información del cliente ID de cliente, nombre, apellidos, email, grupo, teléfono, código postal, país, estado, provincia, cliente Desde cuando fue cliente, sitio web, email confirmado, cuando se creó la cuenta, dirección de facturación, fecha de nacimiento, etc, 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 etc Así que, mucho ojito y cambia tus contraseñas Un besito, chao